El talentoso actor cubano nacionalizado estadounidense William Levy está de visita en el país como embajador de la nueva fragancia de Essica, Magnat. El perfume fue creado para los hombres que destacan por sus logros, cuyo lemba es ser exitoso es saber elegir. Además, algunas de las características de Magnat son exigente, sofisticado y seductor con las que Levy se siente identificado. El protagonista de telenovelas conversó con Publinius acerca de su experiencia con esta casa de fragancias y su gira por Latinoamérica y aseguró que para hacer un proyecto como este debe sentirse identificado con él. William Levy, además de actor, es modelo y bailarín. Ha trabajado en telenovelas y en cine y actualmente participa en la filmación de una película en Estados Unidos. Varias fanáticas del actor se presentaron a la conferencia de prensa en el Hotel Intercontinental para conversar con William y hacerse algunas fotos. Toda la gente de Publinius, saludos. Publinius, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. Publinius, saludos.